Creadores del fenómeno, yo también fui a EGB en las redes sociales. Su salto a las librerías ha terminado siendo un rotundo éxito. Así lo demuestran las ventas de sus tres volúmenes que recopilan las meriendas, los juegos, los ídolos, las colonias, los artilugios o las costumbres y tradiciones de aquellos niños que estudiaron educación general básica en los años 80. Javier Icaz y Jorge Díaz, los artífices de la EGB-manía, como acaban de bautizarlo sus miles de seguidores en Facebook, evocan con nuestros recuerdos la vida de aquellos chavales que empezamos a ir al colegio antes de 1975, los que vivimos la transición a través de la televisión, las innovaciones tecnológicas o los juguetes que se iban sofisticando a velocidad de crucero. Y ahí no queda la cosa. Yo también fui a EGB, continúa imparable con un CD en el que los padres de la criatura han recopilado la banda sonora de esa generación, además de crear un juego de mesa que será la estrella de las navidades. Entrevistamos a Jorge, uno de los autores, para rendirles un homenaje a él y a su amigo Javier por habernos hecho viajar al maravilloso mundo de nuestra infancia. ¿Se unen? Jorge, ¿cuál creéis que ha sido la clave del éxito de Yo también fui a EGB? Jorge, hasta ahora se había hablado mucho de los 80, pero nadie había utilizado el término EGB como tal. Gracias al baby boom somos muchos los que fuimos a EGB. Han pasado ya más de 30 años de ello, y creemos que ya tocaba recordarlo, sin entrar en valoraciones de si aquello era mejor o peor. ¿Tenéis la sensación de que los que pertenecemos a la generación EGB padecemos un poco el síndrome de Peter Pan? Sí, totalmente. Fuimos la primera generación en la que la cultura del ocio entró de lleno en nuestras vidas. Debimos pasarlo demasiado bien, y por eso, en cierta forma, nos negamos a hacernos mayores. No hay nada de malo en ello. ¿Qué tiene de terapéutico compartir los recuerdos de la infancia? Mucha gente nos agradece que en los tiempos que estamos viviendo, con tantas malas noticias, puedan pasar un ratito todos los días en nuestra plataforma, recordando aquellos años en los que todos éramos felices solo porque éramos niños. ¿Por qué la nostalgia que despiertan los años 80 es tan grande? ¿Puede repetirse un fenómeno similar con los 90 o con otras décadas? Fueron unos años de apertura en todos los sentidos, y en los que, en realidad, había muy pocas cosas. Eso provocó que todos jugáramos con los mismos juguetes, escucháramos la misma música, viéramos los mismos programas en la tele, soñáramos con las mismas marcas, y todo ello puede ser visto actualmente como iconos de aquella generación. Es complicado que el fenómeno se repita con las décadas más recientes, precisamente por la heterogeneidad actual, que hace que sea más complicado que todo el mundo se identifique exactamente con una única cosa. ¿El tercer libro ha sido un mayor reto que los anteriores? ¿Sentíais que había muchas más expectativas que satisfacer? El único mantra que, por decirlo así, seguimos, fue el de romper con aquello de que las segundas o terceras partes nunca fueron buenas. Por eso, en estos nuevos volúmenes, tuvimos claro que queríamos más páginas, más fotos, más extras, pegatinas, juegos, que fuesen libros puramente interactivos, que recordasen en parte a aquellos de «Construye tu propia aventura». Y fuimos un tanto maniáticos en el hecho de no repetirnos, no copiarnos. Incluso hemos cambiado párrafos para no utilizar expresiones que ya habían aparecido en el primero. Al fin y al cabo, ha sido el público el que lo ha demandado. Sí, es cierto. Lógicamente quedaban muchas cosas por reseñar. Dejamos fuera mucho material a la hora de elaborar los otros. Era un tanto inabarcable. En las redes sociales nos nutrimos de los recuerdos de los seguidores, de sus aportaciones, de lo que cada uno rescata. Por eso se mantiene vivo el blog. Pero nos apetecía seguir dejando testimonio de mil y un detalles que tantos compartimos. Por otro lado, en el primero, tal vez nos centramos demasiado en nosotros mismos y dejamos un poco de lado el hecho de que la EGB existió hasta los años 90. Y por tanto, en los nuevos, había que hablar de otros personajes, otros juguetes, otras infancias. Seguís fieles al lema del primer tomo. No somos nostálgicos, más que nada porque no hay nostalgias como las de antes. Es que no se trata de eso, o no tan solo de eso. Intentamos huir de cualquier complejo y ni renegamos ni ensalzamos. Nos limitamos a contar, aunque sin perder el entusiasmo lógico del crío que hacía tantos descubrimientos por minuto. Al fin y al cabo, nos lo hemos planteado como una especie de libro de historia, escrito por un niño. Es decir, hablar de lo que pasaba en los 80, pero con la perspectiva y el tono de quien lo hace en este mismo instante. Poniendo una nota de humor, ¿qué me dices de los estilismos de aquel entonces? Increíbles. Las sombreras, el pelo cardado, las pulseras de nudos, los colores fluorescentes. Y no solo lo que se llevaba, sino los lugares y objetos domésticos. El salón, la cocina, el papel pintado. Uno de los mayores enganches entre nuestros seguidores se debe al material fotográfico que ofrecemos. Por momentos, te parece estar viendo tu casa o la de alguna tía o la de los vecinos. Es como si tu infancia hubiese sido capturada por otros. Éramos una sociedad muy homogénea. Teníamos un lenguaje común. Es lo fundamental, ¿no? Habéis sintetizado y potenciado una especie de lenguaje común, un lugar en el que sentirse identificado y reconocido. Sí, es cierto. No somos de ponernos medallas, pero la única que nos gusta atribuirnos y que nos proporciona orgullo es la de haber convertido EGB en un término muy familiar. Lo demás ha ido viniendo por sí solo. No nos paramos a pensar demasiado en todo lo que hay detrás. No lo sentimos como un trabajo o una obligación, pero sí somos muy conscientes de la gente que nos sigue y su fidelidad, su apoyo, su entrega, su entusiasmo. Todo eso es lo que nos hace exigirnos la calidad que ellos merecen. Vuestro libro es transgeneracional porque interesa a nuestros padres que pueden recordar nuestra infancia leyendo el libro. Nos interesa a nosotros, que somos de la generación EGB y nos apetece recordar ese momento de nuestra vida. Y le interesa a nuestros hijos ya que descubren nuestra infancia a través de él. Eso es muy chulo, porque a través del libro los hijos están viendo a los padres cuando tenían su edad. Se dan cuenta de que ellos también han sido niños, de que jugaban con juguetes, de que comían chuches. A nosotros nos parece muy bonito. Quizás un niño no sea capaz de visualizar cómo eran sus padres de pequeños. Y a través del libro, de alguna manera, lo está visualizando. ¿Cómo son los españoles? ¿Qué aman? ¿Qué temen? ¿Qué les emociona, les preocupa o les entretiene? ¿En qué creen? ¿Cuáles son sus sueños? A estas preguntas pretende dar respuesta a la película España en un día, Spain in a Day. Un proyecto colaborativo dirigido por Isabel Coisette y que pretende retratar cómo es un día cualquiera en la vida de nuestro país. A partir de las grabaciones realizadas por todo aquel que quiera participar en la iniciativa. La película se estrena en el Festival de Cine de San Sebastián y continúa el camino abierto por Life in a Day, producida por Ridley Scott y dirigida por Kevin MacDonald, realizada a partir de 331 fragmentos de vídeo, de los cerca de 80.000 enviados desde 192 países. Las imágenes que habrán de enviarse a través de la web de RTVE y de una aplicación específica tendrán que durar menos de 15 minutos y más de 5 segundos. No dañar la integridad de terceros y contar con el permiso de los participantes serán condiciones indispensables si se quiere participar en el documental. A la directora le es difícil recomendar una temática concreta, pero pueden ser grabaciones cotidianas de ocio o de trabajo, situaciones de intimidad o grandes acontecimientos colectivos. Me gustaría que, una vez recibido todo ese material, hubiese un equilibrio. Al fin y al cabo, en la vida, estando feliz y todo, mañana te pueden dar una noticia tremendamente triste y de repente irse de toda la alegría. Para mí lo interesante de la vida es, precisamente, cómo navegamos entre las sonrisas y las lágrimas. Coisette explica que embarcándose en este proyecto cumple su deseo de ver cómo rueda la gente su propia existencia. España en un día es una manera absolutamente nueva y distinta de hacer la radiografía emocional de una nación viva, cambiante y despierta, de construir un espejo donde podernos mirar y reconocernos con orgullo. Será un retrato real, personal, emotivo, íntimo, épico y elocuente de nuestra realidad como país. La película sobre este día en la vida de España es la sexta en esta saga de producciones colaborativas. Tras Life in a Day, llegaron Britain in a Day 2011, Japan in a Day 2012, Christmas in a Day 2013 e Italy in a Day 2014. Todas ellas, habiendo conseguido ya buena acogida en las salas de cine, también han tenido éxito en medios menos tradicionales como los canales de reproducción online. Acumuladas ya millones de visualizaciones, las cinco han sido un éxito inesperado. El objetivo de España en un día, Spain in a Day, es superar esa cifra. Concluida la primera fase, se han recibido 22.600 vídeos desde todos los lugares de España y otras zonas donde hay españoles viviendo o trabajando, como Alemania, Japón, el Sáhara o incluso desde aguas internacionales. Analizando cómo es dicho material, podemos decir que están presentes todo tipo de perfiles sociales y gente de edades muy diversas. Entre las escenas más comunes aparecen encuentros familiares, despertares infantiles, deportes, fiestas populares, instantes de la vida cotidiana. Hay otras que destacar, las imágenes de contenido reivindicativo, social y solidario. Desempleados o enfermos que cuentan su situación y varias ONG que enseñan la labor que realizan. También muchos testimonios de personas sincerándose ante la cámara y contestando a preguntas como ¿Qué amas? ¿En qué crees? o ¿Cuál es tu sueño? A partir de ahora empieza la labor de Criba de la directora, el material definitivo que formará parte de la película. Utilizaré unos criterios básicos de selección, como la equidad en el material de hombres y mujeres, y un cierto equilibrio entre testimonios de felicidad y situaciones difíciles, porque la vida al final es eso. El vino de Luis XIV El rey Luis XIV acostumbraba a salir de caza llevando consigo 40 botellas de vino, las cuales él no solía probar, y acababan siendo consumidas por sus criados. Un día, deseoso de beber, pidió un vaso de vino. Bueno, se acabó, majestad, le contestó su ayudante. ¿Pero no han traído las 40 botellas que ordené? preguntó el monarca. Sí, señor, pero... respondió alterado el criado. De ahora en adelante, concluyó el rey, que traigan 41, de manera que haya una para mí. Incendio en el Palacio Real En 1604, un gran incendio que asoló el Palacio Real del Pardo de Madrid, hizo que quedaran destruidas la mayor parte de las obras pictóricas que allí se atesoraban. Enterado Felipe III del desastre, gran admirador de Tiziano, preguntó ¿Se ha quemado la Venus de Tiziano? Le respondieron que, por fortuna, no había sufrido daño alguno. El monarca añadió Pues lo demás no importa, ya se volverá a hacer. El realismo de Rembrandt El pintor holandés recibió el encargo de hacer un retrato a un señor importante de una pequeña población flamenca. Pasados unos días del encargo, el hombre fue a recogerlo, pero quedó disgustado con el resultado. Le comentó al artista que veía poco realismo en la obra y le pidió que la retocara. Quedaron en que la tendría lista en unos días. Llegada la fecha acordada, entró el cliente en el estudio y vio una moneda en el suelo. Intentó cogerla disimuladamente, pero había sido pintada por Rembrandt, por lo que era imposible. En aquel instante, el hombre alcanzó a comprender la genialidad del pintor y se llevó el cuadro sin siquiera comprobar si el resultado final era de su agrado. Autógrafo corporal Pablo Picasso se encontraba en una playa del sur de Francia, descansando, cuando se le acercó un chiquillo con un papel para que le hiciera un dibujo dedicado. Percatándose Picasso de que el niño había sido enviado por sus padres para conseguir una obra suya gratis, le dijo «Date la vuelta» y acto seguido le pintó un autógrafo en la espalda. Unos días más tarde les contó a unos amigos lo que le había sucedido y comentó entre risas «Me gustaría saber si lo han vuelto a lavar». El aburrido de Shakespeare Siendo profesor de literatura en la Universidad de Buenos Aires, Jorge Luis Borges le preguntó a una alumna su opinión sobre la obra de Shakespeare. Ella le contestó «Me aburre», pero enseguida puntualizó «al menos lo que ha escrito hasta ahora». Borges, sin alterarse, le respondió «Tal vez Shakespeare todavía no escribió para vos». Ahora, queridos y queridas, en el apartado de curiosidades, os contamos de dónde surge llamar «médico de cabecera» al facultativo de Medicina General. Actualmente se utilizan los términos «médico de familia», «médico de atención primaria» o «médico general» para aquellos profesionales de la medicina, a los que acudimos en primera instancia cuando no nos encontramos bien de salud. Este médico es también quien remite al paciente al especialista cuando lo cree conveniente. Hasta no hace demasiado tiempo, la forma común para referirse a estos facultativos era con el término «médico de cabecera». De hecho, todavía hay muchas personas que continúan llamando así a estos profesionales. El motivo por el que se les empezó a denominar de este modo fue por el lugar donde se colocaban cuando iban a visitar a un paciente, en la cabecera de la cama. Antiguamente, los médicos no solían tener consulta, sino que eran ellos los que se desplazaban hasta el domicilio del enfermo. Muchas eran las ocasiones en las que el doctor pasaba largas horas observando la evolución del enfermo y lo hacía situándose en esta parte de la cama. Cuanto más importante y relevante era el paciente, más tiempo pasaba allí, pero siempre situado o sentado junto a la cabeza. De ahí que, con el tiempo, se les llamase así a todos los profesionales que ejercían la medicina general. Cabe destacar que hay un buen número de historias y leyendas antiguas en las que se explica que la muerte siempre se colocaba a los pies del lecho de la persona moribunda, mientras que el médico, que es quien debe retenerlo con vida, está situado en la cabecera. Esperamos que os haya resultado interesante. Ahora os dejamos con unos minutos musicales para que os relajéis. Paciente 1 Pues verá, doctor, me encuentro exhausto. Siento que a veces tengo una presión fuerte en el pecho. Noto un dolor punzante que me oprime y parece que de vez en cuando los latidos van demasiado deprisa. Paciente 2 Me ha empezado a ocurrir hace poco. Cada vez que me duche y me seco, se me empieza a poner muy roja la piel. Además, el picor es insoportable y también siento un escozor horrible. Si me rasco, se me hincha muchísimo la zona donde me ha salido la erupción. Paciente 3 Me noto el abdomen bastante hinchado y con un dolor leve. Tengo mucho sueño y estoy todo el día muy cansada. También tengo el estómago muy revuelto, sobre todo por las mañanas, recién levantada. Por si fuera poco eso, constantemente me dan arcadas y tengo náuseas. Paciente 4 Bueno, pues yo juego bastante al tenis y desde hace un mes aproximadamente siento un dolor agudo e intenso en el tobillo que prácticamente no me deja moverme. He tomado algún analgésico antiinflamatorio, pero no me alivia el dolor. Paciente 5 Me he aguantado antes de venir, pero el dolor es constante y muy agudo. Escucho como un pitido y en algunas ocasiones es como si me fuera a desmayar. Mira, pierdo un poco el equilibrio. España, con 1.851 donantes y 4.769 órganos trasplantados en 2015, vuelve a revalidar por vigésimo cuarto año consecutivo su liderazgo mundial en trasplantes, con una tasa de 40,2 donantes por millón de población. El año pasado se hicieron 13 trasplantes diarios. Por órganos, en total se realizaron 2.905 trasplantes renales, 1.162 hepáticos, 299 cardíacos, 294 pulmonares, 97 de páncreas y 12 intestinales. La tendencia creciente que ha experimentado nuestro país en el campo de la donación y el trasplante en los últimos tres años ha continuado en el primer semestre de 2016. Los datos provisionales de la Organización Nacional de Trasplantes, ONT, reflejan un aumento de un 11% en el número total de donantes. De continuar con este ritmo, nuestro país alcanzaría a finales de este año la cifra histórica de 2.000 donantes, lo que nos situaría en 42,43 donantes por millón de población. De ellos, aproximadamente el 25% del total serían donantes a corazón parado. Asimismo, los donantes captados en urgencia representan ya el 20% del total. El Registro Mundial de Trasplantes eleva a cerca de 120.000 el total de órganos trasplantados en el mundo en 2015. Lo que representa un aumento del 1,65% respecto al año anterior. Estos trasplantes fueron posibles gracias a los más de 28.000 donantes de todo el mundo. El análisis histórico de los datos demuestra un aumento constante de los trasplantes en el mundo. En los últimos cinco años, el número total de trasplantes registrados se ha incrementado en un 15%, con un ritmo de crecimiento anual del 3%. Pese a este aumento, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Nacional de Trasplantes estiman que estas cifras representan solamente el 10% de la necesidad mundial de trasplantes. En esta ocasión, nuestro país comparte liderazgo con Croacia, que alcanza también los 40,2 donantes por millón de población, y que ha mejorado paulatinamente su tasa de donación de órganos desde que empezó a implantar el modelo español de trasplantes. Sin embargo, sus datos totales distan mucho de los alcanzados por nuestro país, al haber registrado un total de 169 donantes y 399 órganos trasplantados. Los datos del Registro Mundial reflejan el claro predominio de España en este ámbito, ya que, aunque representa solo el 0,6% de la población mundial, el pasado año se efectuaron en nuestro país el 17,6% de todas las donaciones de órganos en la Unión Europea, y el 6,7% de todas las registradas en el mundo. España es también el país del mundo con el mejor índice de trasplantes por millón de población. El año pasado alcanzó una tasa de 100,7 enfermos trasplantados por millón de población, muy por encima de la media europea, con 62,4, y superior a la de Estados Unidos, con 92,7. Lorenzo A tal extremo confiamos en nuestros dispositivos electrónicos, que si en algún momento tratamos de encontrar cualquier dato en un recoveco de nuestro cerebro, lo tenemos harto complicado. Este es mi caso, que me quedo totalmente en blanco. Hasta tal punto hemos llegado que no somos nadie sin estos dichosos aparatitos. Antonio Pues sí, yo empiezo a sudar muchísimo, y me siento como si me fuera a dar un síncope. Me pongo de un nervioso que no me puedo controlar. Es una sensación de inseguridad horrible. Todo esto hace que siempre lleve conmigo un par de cargadores como mínimo, y que constantemente compruebe que lo llevo en el bolsillo. Manuela Solo tenemos que echar un vistazo alrededor y fijarnos en que prácticamente casi todos estamos con la cabeza agachada, inmersos en nuestro mundo. Ignoramos a los que tenemos cerca, y dejamos de disfrutar de ese café que estamos tomando, de las tertulias… Es como un tic nervioso, pero creo que deberíamos pararnos a pensar y recuperar esos momentos que son tan necesarios. Yo, a partir de ahora, prometo intentarlo. Samuel En mi caso pierdo la noción del tiempo. No puedo dejar de mirar mi red social, y constantemente me siento mal al ver cómo los demás se divierten. El caso es que, como yo no puedo porque trabajo mucho, siento una especie de envidia malsana por la vida que se pega a los otros, mis amigos, mis familiares… Esto, en cierta forma, me deprime, pero no puedo pararlo, al pensar que me estoy perdiendo algo por no estar conectado. La revolución tecnológica afecta de lleno a todos aquellos jóvenes que han nacido en la era virtual. Los adolescentes son los más vulnerables a ser adictos a la tecnología. No obstante, nadie está fuera de peligro y deberíamos estar alerta. Estas enfermedades del nuevo siglo no son irreversibles. Una persona que padece un trastorno asociado a la tecnología no está desahuciada. El primer paso es admitir que algo no va bien, y a partir de ahí será posible ponerle remedio. Alguien que ha establecido una relación obsesiva con algún dispositivo tendrá que aprender a reducir su uso. A seguir unos horarios estructurados, a alejarse de ellos en ciertos momentos del día, a apagarlos por la noche. Tendrá que seguir terapia para aprender a estar sin ellos, de modo que cuando los tenga en su poder no sufra ni viva solo para ello. Establecer una conexión sana resulta vital en esta época, en la que el uso de Internet, Smartphone, tabletas y demás dispositivos no hace más que aumentar. Por otro lado, la comunidad médica también ha de estar preparada para estas patologías. Desde el punto de vista del diagnóstico, los problemas de estrés y los problemas emocionales tienden a ser mal reconocidos por el médico de atención primaria, pues no es especialista en estas patologías y no dispone de tiempo de consulta suficiente para hacer un buen diagnóstico. Además, los pacientes no informan lo suficiente porque no tienen identificado el problema que está teniendo, porque no los tienen identificados como tales. Otro problema es el tratamiento. En atención primaria, estos problemas se atienden con psicofármaco para reducir los síntomas, ansiolíticos o tranquilizantes para reducir la ansiedad, antidepresivos para la ansiedad y el estado de ánimo, soníferos para el insomnio, analgésicos para el dolor. Pero no se atienden los aspectos psicológicos. En la actualidad, no hay psicólogo especialista en atención primaria para cambiar las conductas, las emociones, las adicciones o los pensamientos erróneos. Esto es poco lógico porque solo se intenta disminuir los síntomas, pero no los pensamientos, las emociones y las conductas que producen esos síntomas. Con lo cual, el tratamiento es menos eficaz y en lugar de resolver el desorden con las técnicas basadas en la evidencia, el problema se vuelve crónico. Para combatir esta forma de actuar, se ha puesto en marcha el ensayo SICAP, son la sigla de Psicología en Atención Primaria. Este programa se está aplicando en 22 centros de salud de toda España. Gracias a él, estamos demostrando que el tratamiento psicológico de los problemas emocionales y del estrés es más eficaz que el tratamiento habitual de atención primaria, básicamente farmacológico. Así las cosas. Concluiría diciendo que hay que hacer un uso adecuado de estas nuevas herramientas, que pueden ser muy útiles, indudablemente, para cosas como facilitar la comunicación, pero nos pueden incomunicar con las personas más próximas y, al final, aumentar nuestro grado de estrés.